Nelcito Que bueno es el canto Se me despinta la bemba Es que esto es sin ensayo, o sea, esto es aquí como decimos así No, a capela no, si se logra Como dice Gilbert, si se logra Por ello han quemado el pan Que buen canto tengo No me importa Si te das Lo que quiero es vivir en paz Tú no me sueles Tú no me sueles más De la venta de mi corazón Si te la busques así sin razón Tú no me sueles Tú no me sueles más 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 No me importa si te vas Lo que quieres vivir en paz No me aceleras No me aceles más Ya no me acuerdas de mi corazón Pero buscas así sin razón No me aceles No me aceles más No me aceleras No me aceleras No me aceleras Eso me causa dolor Haces velazos mi pecho Al desconfian de mi amor Yo no podré darte mi diánsito Mientras tú eres feliz No me aceleras Para vivir feliz Sigan a los papás que son tan buenos Pero se pide El que diga que es corta Hay que cocinar Ok, sí Venga No me aceleras Amén. ¡Gracias! ¡Qué buen canto tengo!